Chichichimbala produciendo Cuanto fariseo mi madre Cuanto, cuanto, cuanto fariseo mi madre Cuanto fariseo mi madre Dímelo a la cara pa' partir de to' tu madre Dímelo a la cara pa' partir de to' tu madre Dímelo a la cara, dímelo a la cara Dímelo a la cara pa' partir de to' tu madre Estos muñequitos, estos doble caras Se parece a Chupi con esta doble cara Son más falsos que las ropas que ellos usan No les doy contesta porque ellos siempre abullan Y yo no sé por qué Siempre hay fariseo Siempre hay fariseo Siempre hay fariseo Cuanto fariseo mi madre Cuanto, cuanto, cuanto fariseo mi madre Cuanto fariseo mi madre Dímelo a la cara pa' partir de to' tu madre Dímelo a la cara pa' partir de to' tu madre Dímelo a la cara, dímelo a la cara pa' palcite to' tu madre Dímelo a la cara, dímelo a la cara pa' palcite to' tu madre Y yo no sé por qué siempre es fariseo Siempre es fariseo Cuando fariseo mi madre Dímelo a la cara pa' palcite to' tu madre Pa' palcite, pa' palcite, pa' palcite, pa' palcite to' tu madre Cuando fariseo mi madre Dímelo a la cara pa' palcite to' tu madre Ya no gusto, ve Esto lo fue con uno, chiquitín, el fofoque musical El matadero estudio, yo mismo produciendo Ya, Vegeta, Ray Boy, no fariseo con ustedes No gusto, flaco robo, el cachú Chichichichin, va la produciente